Tratar el cómic como un arte y analizarlo desde el punto de vista académico ha sido el objetivo del Congreso Internacional de Estudios del Cómic, celebrado estos días en Zadagoza. En su clausura se han dado cita autores, editores y críticos de la viñeta. Su currículum y trayectoria en el cómic ocupa varias páginas. Es uno de los nombres más respetados de la viñeta española. Antonio Altarriba recuerda cómo a principios de los 80 a las historietas no se le daban tanto valor. De hecho yo no encontraba director para mi tesis. Hoy en su Zadagoza natal dice estar orgulloso de cómo el estudio del cómic se ha introducido en las universidades gracias, asegura, a congresos como el que se celebra esta semana en la capital. El sector, explica, vive un momento muy dulce y de expansión en muchos aspectos. El cómic era una forma de expresión evidentemente masculina, tanto por parte de los autores como por parte de los lectores y ahora las chicas están entrando con mucha fuerza. Un medio vivo y es un medio sobre todo que también genera muchos beneficios. Tiene una parte industrial muy fuerte, aparte de creativa. Aseguran que gracias a los avances tecnológicos el cómic va a seguir creciendo hasta convertirse en un importante medio de comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!